Buenas amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo un mini piso pequeñito de menos de 24 metros cuadrados dividido en dos alturas, la planta baja a unos 15 metros cuadrados y la planta alta a menos de 9 metros cuadrados. Se accede a la planta alta mediante una escalera, no llega a ser de caracol, pero como si lo fuera, el espacio es lo mínimo de escalera. En general, este mini piso está muy bien aprovechado el espacio, porque es muy pequeño, estoy hablando de menos de 25 metros cuadrados. Tienes una habitación independiente, tienes un baño, que sea lo diminuto, tienes lavadora que os reto a que me busquéis la lavadora en este mini piso. La ha escondido un poco, o sea, se ve un mueble donde podría estar la lavadora. Y quien sea un poco inteligente y sepa donde están las tomas de agua, pues dice, por ahí al lado debería estar, no sé. Bueno, vosotros ya en comentarios me escribís, ¿qué os parece? Vale, le he querido dar mucho blanco a este mini piso, porque al ser tan pequeño, pese a que son 25 metros cuadrados, en verdad de planta son 15 metros cuadrados, luego está la planta arriba. Pero es un espacio muy pequeño y si le daba color, no quería agobiar el espacio. Y el blanco me parece más limpio y más perfecto para este piso. Le da un toque así de negro con las ventanas y algún detallito. Pero en general este piso es blanco, gris y poco más. No he querido jugar con colores esta vez, salvo alguna plantita en la parte de arriba y poco más. Eso sí, el que vive aquí, por lo que veo, es Mariano Rajoy porque le gusta el vino. Bueno, este chiste es muy de España. Quien no sea de España, pues lo siento, el chiste nos hará gracia. Que el que vive aquí le gusta mucho el vino y ya está. Dejámoslo ahí. La cocina es pequeñita pero es bastante cómoda. En referente a espacio, almacenaje, la nevera es grande, así que aquí un buen plato de comida sí que te sale. Tiene el comedor mínimo para 2-3 personas. En verdad este mini piso no está pensado tanto para vida social sino para vivir y ya está. Sin invitar muchos amigos porque no hay mucho espacio. Hoy en día hay muchos bares buenos por ahí a los que ir a comer. Bueno, que me enrollo mucho. El cuarto de baño, como he dicho antes, muy pequeño. Una ducha pequeñita de creo que es 80x80 y lo básico. Un mueblecito con un cajón para almacenar y el espejo sí que mola porque tiene todo este borde así como de luz. O sea que ilumina bastante bien. Por cierto, estoy mirando la hora y de verdad que lo siento, no me había dado cuenta hasta ahora que me faltan las luces. No sé qué me ha pasado, no he puesto luces en este mini piso salvo la de las mesitas. Y es la hora que es, porque sí, me pilla el toro siempre, no me da tiempo a colocarla así y rehacerla en mi piso. Debería estar más pendiente de estos detalles, lo siento. Intentaré, intentaré tenerlos 100% acabados aquí en adelante. Me se dan cuenta que hay detalles que han desaparecido de lo que yo tenía montado. No sé por qué han desaparecido de repente. Aquí la pista de la lavadora se hace más potente. Yo no digo nada, pero lo he dicho todo. Y nada, algún detalle como el reloj este para darle algo de vida a la casa. Porque la pared se me queda muy vacía. Se supone que esto es como un pilar central que no se puede tirar. Viene en la arquitectura de la casa y no había que tocarlo. Y este pilar blanco es para sujetar la parte de arriba porque ahí hay un voladizo que sí o sí se tiene que sujetar. Y de paso sujeta la escalera. Nada, aquí está el mini piso de esta semana. Espero que os haya gustado el detalle. Y me gustan mucho los tragaluces. Intentaré no abusar de ellos. Pero me gustan mucho. Así que no prometo que dentro de unas semanas vuelva a aparecer algún tragaluce estos en el techo que me encantan. Y nada, lo he dicho. De verdad, que muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo. Que ya somos 40.000. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que eso. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Que nos vemos la semana que viene. Intentaré ya... Tengo pendiente hacer dos reales. Que me está costando la vida. Pero intentaré ya la semana que viene enseñaros uno real. No podré decir de quién es, pero será real. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.